Es un orgullo, placer y satisfacción venir de San Jerónimo Norte y llegar a Ciudad Madre, Ciudad de Santiago del Estero y encontrarnos la afirmación pertinente al respeto de Jorge Adriano Martufi un kiosco que data de 40 años de antigüedad donde tenemos cosas inolvidables para contarle a la República Argentina para la nación y para todo el mundo es un kiosco que tiene una tendencia impresionante, espectacular y fuera de serie toda la familia Martufi con este kiosco tiene historias verdaderas y además aparte del kiosco de la familia Martufi tener la suerte, el orgullo y el placer y la satisfacción de haber visto este mercado de armonía y de haber hecho distintas conversaciones de San Jerónimo con distintas personalidades de este mercado así que decirle a Jorge Adriano Martufi que es un orgullo y satisfacción tener el kiosco que vos tenés desde la ciudad, Madre Ciudad de Santiago del Estero para San Jerónimo Norte, para la República Argentina, para las naciones para todo el mundo los saluda atentamente el popular nomarano que le dice que los quiere a todos que Dios bendiga a esta querida gente de todo el mundo gracias, popular nomarano